¡Hola niños! Yo soy su amigo el Manito de la Tele Y los invito a que vean el programa Mani y Manitos Donde podrán ver a Mascarín, al Dinosaurio, al Robot, a la Bufona Y muchos personajes más No se lo pierdan, todos los jueves a las 5 y media aquí por Telemar ¡Va a estar buenísimo!